ahora me encuentro en el golf de san isidro en realidad no estoy adentro del golf el golf de san isidro es un club privado y está ahí al frente es toda esa malla verde es algo es el club del golf yo me encuentro en una zona que no se le llama el golf se llama san isidro pero algunas personas se le llaman como que el golf es este el golf de san isidro ya vamos a empezar un poquito de la historia del golf tiene sus orígenes fue fundado mejor dicho fue creado por la asociación de residentes británicos en el perú que como bien sabemos no es una asociación o sea no es una población muy grande no muchos ingleses vinieron a vida del perú en comparación con ciudadanos de otros países de otras partes del mundo no los ingleses tuvieron su primera cancha de golf de acá se puede ver un poquito pero esta cámara probablemente no hay una laguna inclusive su primera cancha de golf en chocuito en el callao en lima los primeros migrantes ingleses que venían al perú probablemente finales de 1800 luego probablemente porque mucha de esta gente se fue mudando a estos barrios y coincidió dicho ese paso lo que les estoy filmando en este momento es el country club el golf ya que va a ser muy importante y va a ser parte de todo lo que lo voy a ir contando en este momento y esto que saca es un hotel que es el hotel los delfines y esto bueno son todos los edificios que rodean el golf que dicho sepas vamos a agregar es según lo que he leído y lo he leído en más de un lugar es el único lugar en latinoamérica que simula al mismo estilo del central park de nueva york tener un parque gigante y esté rodeado de edificios supuestamente según lo he leído yo no existe en otra parte eso a mí no sé había que corroborar no existe san jatan por ejemplo no tiene un parque ese tiene 48 hectáreas ya 48 hectáreas de por supuesto que de canchas de golf no por supuesto la gran diferencia está pues mira qué bonito que el hotel la gran diferencia está pues que el central park de nueva york es un parque libre público cualquier persona puede ir y en el perú en lima nuestro supuesto central park fue siempre un club privado un espacio privado donde solamente podían entrar quienes eran socios y quienes practican el golf también supongo aunque yo creo que eso ya no tanto porque el golf yo creo que no es tan practicado como otros quizás tienen otras instalaciones y que sean creo que todo el mundo que yo ahora por alrededor del golf y sea socio del golf porque es principalmente la intención tuya tenga que necesariamente es para jugar golf dichos de paso aquí al frente aquí atrás de este parte del hotel del hotel este country club el golf atrás hay un club que se llama el real club ya donde hay un club donde presta mucho más económico de hecho se paso mucho menos elitista probablemente también donde hay todas las instalaciones de un club menos golf por así decirlo ya yo sé parte paréntesis yo fui socio de este en su momento pero no del golf viviendo bueno cerca de la calidad del parque del golf en general todo está digamos no vamos a decir que todo pero está en un 80% construido de edificios de más de 20 pisos ya uno puede ver de esta en la parte que estoy yo probablemente es la que menos edificios hay que es la que da justo al lado del country ya pero igual hay edificios por todas partes bueno acá tenemos otra toma hay estas palmeras enormes que yo no sabría decir de qué época son pero son yo creo que de las más altas que hay aquí en lima yo no he visto palmeras tan altas ahora otra cosa que quiero agregar es no sé si es por la hora pero hay bastante ruido mire usted hay hasta inclusive camiones mire usted bueno acá hay cientos de construcciones en todo San Isidro entonces hay bastante bastante ruido aquí estamos en pleno golf digamos lo típico el típico paisaje de lo que es el golf son edificios hartos edificios alrededor de todos las 48 hectáreas y aquí está el golf ya pero lamentablemente por supuesto no se va a ver tendría yo que tener un drone con un drone chico sencillo puedo verlo pero en San Isidro está prohibido usar drones el por qué dicen cuando yo he preguntado el por qué de hecho le he escrito a más de una persona este a una persona que es la encargada de justo de este tipo de autorizaciones y nunca contestó el mail no tengo su nombre ahorita en ese momento no me contestó el mail nunca pero está prohibido por supuestamente según lo que yo he preguntado a los guardianes del par de de restos arqueológicos aquí en San Isidro es porque hay muchas embajadas todas las embajadas tienen temor no sé mejor mucha hay muchas embajadas ahora yo no sé los ataques van a ser con dron un ataque una meter una bomba embajada o no entiendo o para tomar fotos no señores porque para tomar fotos como bien sabemos todo el mundo ya está fotografiado en google earth en google maps y en todas partes y ahí están inclusive con un cartel electrónico con un cartelito que dice este es la embajada de holanda esta es la embajada de grecia esta es la embajada de lo que el país que sea bueno pero así es el lema así es mi ciudad así es mi país yo ahora voy a continuar por el me tengo que alejar lamentablemente del mismo lugar del del golf pero estamos en los alrededores del golf donde va a ver prácticamente lo mismo pero la historia que voy a escuchar la voy a escuchar mejor porque si usted escucha la historia con el ruido de los carros no va a escucharla también bueno entonces lo que yo le voy a contar al respecto del golf es en el golf empezó no precisamente en el mismo lugar donde está el golf ahorita pero en 1800 finales de 1800 estaba ahí la compañía de aviación Fawcett que como bien sabemos es fue una de las primeras creo que la primera aerolíneas en el perú es una aerolínea particular no del estado mire usted el nombre Fawcett y ellos imagínense que increíble hacían inclusive aviones acá mismo acá a pocos metros de donde estamos en este momento donde hay un lugar totalmente residencial y apacible se hacían aviones para la compañía Fawcett que por supuesto fue un éxito esa compañía por muchísimos años ahora ya no existe por esas crisis fuertes ya de los últimos años de los años 80 no pudo digamos salir de su crisis quebró la compañía pero empezó aquí y lo curioso es que hacían los aviones aquí después por supuesto se va a Lima Tambo que fue el siguiente aeropuerto que también queda aquí en San Isidro pero un poco más lejos y después ha pasado el Callao que es el aeropuerto que tenemos ahorita que es un aeropuerto premiado y reconocido sobre todo en el tema de Latinoamérica sobre todo los viajeros que viajan muy seguido muy frecuente les gusta mucho el aeropuerto de Lima entonces tenemos que el lugar donde está el golf ahorita fue no precisamente ahí el aeropuerto este Fawcett que funcionaba como aeropuerto de Lima el aeropuerto de Lima la base el hub era de de cómo se llama esto de Fawcett pero quedaba más por el colegio Belén y esa era una de las pistas recuerda que esas épocas eran aeródromos en realidad aeropuerto yo digo aeropuerto para aumentar un poco el tema pero en realidad eran aeródromos no habían aviones jets eran todos aviones a hélice Fawcett toda esa línea aérea tenía aviones a hélice me gustaría saber a qué destinos viajaban seguro que lugares dentro del Perú o Arequipa o al norte o yo no sé no había turismo en esa época el transporte en avión era para personas que vivían en esos sitios cuál sería yo creo que sería el norte Pacasmayo donde esos trabajadores americanos de estas empresas extractoras trabajaban yo creo que ese era el negocio del transporte de personas en esa época de 1900 en 1840 no perdón en 1895 después de la guerra o 1910 y qué sé yo después de la guerra ya la gente no vacacionaba mucho que íbamos en el Perú o sea la gente viajaba mi abuelo me cuenta que para ir a guacho tenías que ir en barco antes de la época de la guía para ir a guacho guacho aquí y tú a guacho te vas ahorita a dedos si quieres hay gente que se va hasta caminando no sé bueno había que tomar había que ir en vapor que le decían vapor imagínense lo mal conectado que estaba digamos esa ciudad la ciudad del Lima bueno entonces yo ahora continúo estamos acercándonos ahorita si no me equivoco al colegio este León Pinelo si no me equivoco pero bueno nosotros seguimos en el golf yo lamentablemente tengo que venirme para esa parte porque si no no escucharían absolutamente nada de lo que estoy hablando entonces viene ahora el tema de que el golf es ya golf digamos por así decirlo la colonia británica los británicos que viven en el Perú como ya hemos dicho han sido pocos y hay que decirlo lamentablemente porque yo creo que el británico, el inglés como ciudadano, como vecino es buenísimo, es genial como jefe, no como claro si como jefe, como supervisor que es lo que me ha pasado a mí o como conquistador no tan chévere ahí sí yo creo que discrepo con ellos pero con los ciudadanos, con los vecinos sí de hecho de lo que yo conozco del mundo casi lo más organizadito más bonito, más limpiecito más bien puesto con mejores andares de vida hay mano no toda pero hay mano anglo en ese tema yo creo que es evidente en muchos de los videos que he hecho y ya he comentado al respecto sobre todo de las Islas Malvinas ya bueno entonces esos ingleses tenían su este golf en Chocuito ya que eso es el Callao cerca de donde era el aeropuerto curiosamente ellos eh hablaron conversaron con los dueños así señores los dueños de esta hacienda que es los Moreira si no me equivoco San Isidro era una hacienda estamos hablando de 1900 el principio de 1900 para comprar ese terreno para tener su digamos su cancha de golf en ese sitio que no era ningún yo creo que en ese momento no era ningún sitio céntrico el centro el centro que va lejos de acá estos eran unas haciendas o sea ha coincidido después de que se ha convertido en lo que se ha convertido pero digamos no fue planificado ¿no? pese a que yo creo que en su momento en el momento se entra en su momento sí este ya se estaba lotizando lugares cercanos entonces digamos que hubo puede haber había una intención pero no eso ya no podía saber ahora estamos volviendo al golf y hay menos ruido pero porque no hay carros en ese momento porque ahorita empiezan a pasar los carros y va a haber mucho mucho más pero aquí estamos aquí estamos a una cuadra del golf es la calle Choquehuanca ya y uno se puede dar cuenta de la arquitectura ¿no? las casas digamos estas son pues de 1920 920 925 925 probablemente hasta los 40 ¿no? acá hay otra casa que esa silla la han la han modernizado poniéndole seguridad lamentablemente así las cosas y estas casas de acá sí digamos han sido ya este modernizadas completamente ¿no? no en su seguridad pero sí en su diseño pero han tratado de mantener yo creo un poquito el diseño de la época no pero ya esto está mucho más moderno más 80 y esa que está acá y al costado vemos lo que es la característica principal de este barrio que todas las casas de 1920 1940 por supuesto como corresponde tienen que ir dando paso a estos multi centros multi habitacionales edificios donde más personas van a vivir ¿no? y eso está definitivamente cambiando el temperamento de los sanicidrinos cuando ya me encuentro en la parte comercial de lo que vendría a ser el Golf atrás ven el supermercado más ficho fresa cuico de Lima que es Vivanda bueno y ahora voy a continuar en esa ya para terminar el video y ahora en esa parte que estoy a una cuadra del Golf y justo atrás de la zona digamos más comercial que tiene este cuando se el Vivanda y una serie de restaurantes de comida rápida en realidad y negocios distintas pero que tiene mucho tiempo ¿ya? hay ese parquecito donde yo los voy a terminar que yo no creo que tenga ningún tipo de conexión con el Olivar porque yo creo que no tiene nada que ver con el Olivar acá no hay Olivares porque por supuesto no tendría por qué haber Olivares porque no estamos en el Olivares estamos en el Golf he tenido una pequeña confusión no el Olivar es el mismo distrito en Isidro pero estamos lejísimos de ese sitio nada que ver con ese sitio bueno entonces los ingleses compraron este el terreno a la familia Moreira por encargo de una persona entremedio inclusive ley pero no acuerdo el nombre en este momento entonces ellos hicieron este este lugar del Golf pero es un lugar privado es un lugar recuerda usted de 48 hectáreas que es bastante para una ciudad por supuesto cuando lo hicieron ellos lo hicieron con lo mejor yo no entiendo en realidad por qué tanto porque el fútbol era el deporte más este digamos practicado aquí en el Perú el más importante el Golf es un deporte elitista para un grupo de gente no quiero decir aburrido porque no creo que sean aburridos pero es muy poca gente y de esa gente en el Perú en realidad hay muy poca gente que juega Golf inclusive hoy en día no hay un no se ha retomado ni se ha puesto eso digamos eso se mantiene ahorita el San Isidro el Golf lo mantiene y todo y se tiene que seguir manteniendo suponemos en ese tema por un tema de que la gente que vive acá quiere vivir en un lugar tranquilo más bien precisamente donde no haya ningún tipo de fútbol ni poco de deporte porque imagínese usted si es en lugar del estadio nacional en lugar del Golf hubiera habido el estadio nacional el área cerca del estadio nacional es tranquilo y todo pero no cuando hay un partido ya no cuando hay un cuando hay un evento porque los estadios nacionales por supuesto los alquilan también a conciertos de música y una serie de cosas esto es exactamente lo contrario entonces por eso los vecinos felices ya que haya sido el aburrido deporte del Golf ellos están hoy día disfrutando de la tranquilidad que lamentablemente en pocas ciudades del mundo están quedando en su centro digamos en su pocos años se considera definitivamente el centro de la ciudad muy bien entonces yo desde este parque al ladito del Golf del enorme que no es un parque es un club privado del Golf me despido después de haber contado les después de haber contado les esa pequeña historia acerca de el Golf de San Isidro nos vemos en un siguiente video unos perritos han venido a saludar así quiere decir nos vemos en el siguiente video y no adiós